Los momentos de presencia ininterrumpida son importantes, porque durante esos momentos, los periodos de meditación o estar en la naturaleza, donde sea que estés, son importantes. En esos momentos crece en ti lo que yo llamo el poder de la presencia. El poder de la presencia es capaz de manifestarse más plenamente. El poder de la presencia está creciendo en ti, y necesitas ese poder de la presencia para enfrentar los desafíos de la vida. Los desafíos de la vida requieren, a menos que te arrastren a la inconsciencia, que enciendas la luz, por así decirlo. Como si fuera un interruptor de atenuación de luz, y puedes aumentar la luz cuando te enfrentas a un desafío. Debes aumentar la luz de la presencia. Digamos que estás siendo desafiado por tu propia mente, lo cual es muy común. Al final, todo lo que sucede es un evento mental, pero hay ciertos desafíos externos que son reales, como perder tu empleo, perder tu hogar, que tu pareja te deje, quedarte sin dinero, que tu salud se deteriore, lo que sea. Muchos tipos de desafíos pueden surgir, desafíos reales. Pero la mente los amplifica, incluso si son totalmente reales. La mente los hace mucho más grandes, de lo que deberían ser, porque la mente crea un torrente de pensamientos dolorosos, pensamientos llenos de miedo, pensamientos de ira en torno a esos desafíos que pueden ser muy reales. Y luego están los desafíos mentales imaginarios. Podría perder mi dinero, podría perder mi trabajo, me estará traicionando mi pareja, o todo tipo de cosas que puedes imaginarte. Va a colapsar la bolsa de valores. ¿Qué voy a hacer entonces? Todo esto puede ser tan doloroso como alguien que dice, solo me quedan unos pocos dólares. ¿De qué voy a vivir mañana? Podría ser igual de doloroso como evento mental. Lo que te salva es saber que te has perdido en el flujo de la mente. Cuando te das cuenta de que te has perdido en ese flujo de pensamientos, en ese momento surge un elemento de elección. Cuando no lo sabes, no tienes elección, porque el pensamiento te sucede. No tienes elección en el asunto. Simplemente te pasa. Los pensamientos son como pequeños campos de energía que te usan pretendiendo ser tú. Por eso a veces los he descrito como entidades parasitarias. O pensamientos inútiles. Son como entidades parasitarias que viven en tu mente, pretenden ser tú. Y están usando toda tu conciencia, agotando toda tu energía. Cuando estás completamente en el control de un parásito mental, no tienes elección porque no estás presente. Has sido reemplazado por estas entidades parasitarias. Suena como ciencia ficción, pero en última instancia es así como es. La elección llega en el momento en que te das cuenta de que esto es lo que te está sucediendo. Porque entonces esa realización viene desde algo que está más allá de la mente. Hay un poco de presencia y desde ahí te das cuenta. Oh, estoy completamente perdido en mi mente. En ese momento tienes una elección. Cuando te das cuenta de que te has perdido, ya no estás completamente perdido. Debes saberlo. Porque si no te das cuenta, ese momento pasará muy rápidamente y estarás de nuevo en el flujo de pensamientos inútiles y en última instancia destructivos. Así que date cuenta de que tienes una elección en ese momento y tu elección es recuperar la conciencia de tu mente. Debes usar algo que te ayude como ancla para la presencia. Y recomiendo la conciencia del cuerpo interno o la respiración. Tu elección es, en lugar de pensar, por ejemplo, volverte consciente de tu respiración. Esto puede ir de la mano con volverte consciente de tu cuerpo interno. Cuando tu atención se mueve hacia tu respiración y tu cuerpo interno, prácticamente no queda nada para los pensamientos. Has recuperado la conciencia de estas entidades parasitarias. No puedes luchar contra las entidades parasitarias. Solo puedes recuperar la conciencia. Cuando lo haces, se desinflan como un globo al que se le escapa el aire. Y las entidades parasitarias se disuelven en la nada. En última instancia, siempre fueron nada. Este es un proceso milagroso. Cuando recuperas la conciencia, te das cuenta de que tienes una elección. No pensar ahora. Recuperar la conciencia de estas entidades que hacen miserable tu vida. De repente, estás presente. Frente a pensamientos furiosos, debes estar realmente presente. Intensamente presente. Para que estos pensamientos no reaparezcan rápidamente y te arrastren de nuevo a ese torrente de pensamientos dolorosos. Debes estar realmente presente. Porque aún estarán ahí, en pequeñas formas. Han perdido la mayor parte de su energía, pero un pequeño pensamiento entrará. Debes pensar en esto de nuevo. Es una situación muy mala, muy mala. Piensa en ello. Y luego vuelves a caer en el flujo. A medida que vas despertando, muchas personas, al principio, tienen esta experiencia. Estás presente cuando estás en la naturaleza o estás sentado tranquilamente en tu habitación o meditando. Y entonces puedes estar presente. Ser la presencia. Así que la mente pensante se apacigua. Aunque algunos pensamientos pueden entrar y salir. Pero principalmente, los pensamientos disminuyen y surge la conciencia de presencia. La mente pensante se reduce y la conciencia de la presencia surge. Y puedes sentir la realidad de ello. Y es hermoso. Entonces, esos momentos tranquilos llegan a su fin porque el mundo te desafía de nuevo. Vuelves a enfrentarte a interacciones desafiantes con otras personas, etc. O simplemente te sientes desafiado. Incluso estando en tu habitación, sentado tranquilamente. La mente empieza a entrar. Estabas meditando y todo iba bien. Pero de repente, algún pensamiento aparece. Y te lleva a otro pensamiento. Y luego te encuentras atrapado en un torrente de pensamientos. Y de nuevo estás perdido. De la misma manera que puedes perderte en interacciones verbales. También puedes perderte en el flujo del pensamiento. Muchas personas que están despertando experimentan esos momentos de presencia y luego lo pierden completamente de nuevo. Especialmente cuando estás siendo desafiado. Pero el desafío, como dije, no necesariamente es un desafío externo. Muy a menudo es un desafío que proviene de tu propia mente. Te desafía cuando la mente empieza a crear todo tipo de escenarios. creando monólogos o diálogos donde incluso discutes contigo mismo. Todo tipo de cosas surgen. Lo que comúnmente llamamos preocupaciones surgen en medio de la noche. Y no puedes dejar de pensar en todas esas situaciones críticas que vas a enfrentar mañana o muy pronto. Y todo tipo de escenarios. Lo importante es, claro, sigue siendo maravilloso poder estar en completa quietud y tener momentos en los que realmente estás en paz. Esa alerta tranquila que es la presencia. Pero eventualmente, la vida diaria y la presencia deben fusionarse, deben unirse. Los desafíos de la vida, como he dicho antes, pueden, pero es importante repetirlo. los desafíos de la vida, ya sean desafíos externos, reales, o pseudos desafíos que crea tu mente, pueden hacer que te pierdas completamente en la inconsciencia. O pueden ser tu motivación para profundizar en la presencia, de manera que realmente te arraigas en la presencia. Así que, siempre que surge un desafío, puede ir en una de dos direcciones. o te pierdes completamente o el desafío contribuye al despertar de la conciencia.